de grande. Ahora escucha conejo, como me lo metieron a mi yo te los meto a ti. Dos cosas no soy gey y no estoy solo tengo a el gato insano y el perro promaster. Hola toro como has estado bien porque ahora vas a estar mal verdad gato insano. Si perro promaster no somos nada fuertes el perro mato a cinco leones y yo a tres osos. Ay no es el gato insano y el perro promaster ya valimos vamonos mejor oso. Si buena suerte toro y gorila adios nos vemos dejamos la estufa.